Mami, tú la parte, quiero felicitarte Si fuera Picasso, tú fueras mi mejor arte Nena, si te busco, porque tengo ganas de darte Ese culo es tuyo, mami, ven y comparte Te gustan bandoleros y yo, que soy un cuero Nos montamos en la Mercedes y hacemos un reguero 23 posiciones pa' que cante mis canciones Tú me vas a pedir que te metas sin condones ¿Qué cojones? Aquí se gata chavo con cojones La semana pasada, le mandé a hacer los melones Quiere que la amarre y que la lamba toa Le hago daño y vuelve que yo soy su droga Solita se moja, se explota la rola Ella es mi blanquita y la voy a dejar roja Baby, no te vayas a resistir Estoy loca pa' dejarte la adentro No puedes vivir sin mí Estamos claros que contigo conecto Uh-uh, uh-uh-uh El mazoquita ya va a volver Uh-uh-uh-uh-uh Uh-uh-uh-uh Gracias por ver el video